Ok, sale pues chicos, entonces bueno, ya que está grabando, ahora sí, vamos a la parte del software que vamos a trabajar. Bueno, ya que te diste de alta, ya vas a poder verte así, y bueno, nos vamos a ir a la parte de crear. En crear, vamos a esperar solamente breves segundos para que se complete esto. ¿Qué es esto que estamos viendo aquí? Pues el área de trabajo de Scratch. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, este logotipo que es para entrar a la comunidad de la página oficial y ver tutoriales, proyectos, etc. De este lado, este mundito asemeja el idioma. Si nosotros hacemos un clic, por ejemplo, en inglés, pues todo el panorama nos lo cambia a ese idioma. Si lo ven así, lo único que tienes que hacer es irte a español latinoamericano, y ya con eso ya tienes el cambio de lenguaje. En la parte de acá vemos archivo, aparece nuevo, para generar un nuevo documento completamente así en blanco como está. Podemos guardar el prototipo ahora, podemos guardar una copia, ajá, sí. Y tenemos dos opciones importantes, subir desde el computador, es decir, del PC, aquí a esta plataforma, o guardar el proyecto en la máquina. Este va a ser muy importante, por si alguien gusta, puede descargar su proyecto en su PC, en forma de archivo con extensión SB3, y después subirlo al espacio de trabajo en Classroom para que me lo puedan compartir, ¿sale? Esta sería una opción, o la de compartir. Cualquiera de las dos es bienvenida, no importa. Ahora sí que el tema fundamental es de que hagan las actividades con creatividad y con una buena presentación, y sobre todo que cumpla el objetivo. En la parte de editar vemos dos cosas, restaurar y activar el modo Turbo. Ajá, ahí tenemos modo Turbo. En teoría, no tengo idea para qué sirve el modo Turbo. La verdad es que lo he trabajado varias veces este tema de Scratch, y no he visto un tema así como que recurrente de apreciación. Pero bueno, ahí tenemos el modo Turbo, o lo podemos desactivar, como gusten. Ahora sí que no hay ningún problema en el proyecto. Los tutoriales no son otra cosa más que las cosas que construyen la comunidad, y son archivos que estén aquí disponibles para todos, para aprender la animación con este programa. Nuestro proyecto está intitulado. Lo vamos a titular con el nombre de Gato. Gato, y le ponemos nuestro nombre. ¿Ok? Una vez que ponemos Gato nuestro nombre, bueno, si aparece en rojo, pues porque ya anteriormente ya habíamos titulado así. Pero si le ponemos de esta manera, ajá, un nombre diferente, probablemente ya va a aparecer sin problema. Vamos a ver, porque como ahorita ya hice varios ejercicios, pues bueno, ahí está, este sí me lo acepto. Muy bien. Una vez que ya titulamos nuestro nombre, con aquí nuestro proyecto, bueno, pues ya nada más nos resta empezar a trabajar. Lo que vamos a hacer es irnos a Control, ajá, vamos a sacar este objeto que dice Esperar un segundo, nos vamos a Movimiento, a la categoría de Movimientos, y vamos a sacar este bloque. ¿Ok? Este bloque lo vamos a poner acá arribita, y finalmente observamos que aparecen aquí estas categorías, vámonos a una más, de color morado, que es esta de sonido, perdón, de apariencia, y vamos a vaciar este que se llama Cambiar a Fondo. De tal forma que ahora los vamos a engarsar de la siguiente manera. Mover queda arriba, cambiar fondo queda abajo, y esperar un segundito quedaría así. ¿Ok? Lo que pretendemos hacer es que este objeto llamado Cat, este dibujo, esté realizando la animación de izquierda a derecha, ajá, que mueva sus patitas, ¿verdad?, que asemeje el movimiento natural de las piernas, para que se desplace el objeto durante el escenario. ¿Ok? Muy bien. Una vez que ya tenemos estos bloques de tres categorías diferentes, mover, apariencia, y control, bueno, pues vamos a considerar los que hacen falta, que es duplicar esto. Para duplicarlo, lo hago con botón derecho, le pongo clic en duplicar, y lo pongo acá. De tal manera que, entonces tengo exactamente lo mismo, y lo único que voy a hacer es cambiar lo que dice aquí de Fondo 1, a, eh, perdón, no de Fondo 1, no, sino de Disfraz. Tiene que ser Disfraz, este. Cambiar Disfraz 2, y acá cambiar Disfraz 1. Ahí. Hasta ahí. Cambiar Disfraz a 1, y cambiar Disfraz a 2. ¿Ok? Profe, ¿puede repetirlo desde que copia lo demás? Por favor. O hay un mes. Ok. Adiós bloques. Vamos a borrar los bloques. Adiós, adiós. Para que otra vez volvamos a hacerlo desde cero. Sale. Tenemos nuestras categorías de bloques. Cada categoría tiene un color definido. Cada bloque hace una función particular. Nos fuimos a Movimiento, y de Movimiento sacamos este de Mover 10 pasos. Luego nos fuimos a Apariencia, y vamos a traer este, que se llama Cambiar Disfraz. Y luego, si nos vamos nosotros a Eventos, perdón, a Control, nos vamos a traer este, que se llama Esperar. ¿Ok? Ahora, ¿cómo los vamos a engarzar? De la siguiente forma. Mover queda hasta arriba. Engarzamos, Cambiar Disfraz a Disfraz, ahí, a Disfraz 1. Después vendrá este Esperar. Y para duplicarlo, aplicamos botón derecho, Duplicar, y lo ponemos acá. Lo único que vamos a hacer ahora es cambiar a Disfraz 2. ¿Por qué Disfraz 1 y Disfraz 2, maestro? ¿Eso de dónde viene? Eso viene de acá, mira. Aquí estamos en la pestaña de Código, donde ya habíamos dicho que cada una de estas piezas tiene un color diferente, porque cada una hace algo en específico. En Disfraz es, aparece el objeto, el gato, que más adelantito le vamos a incorporar una serie de aditamentos. Pero estamos viendo que de este lado aparece Disfraz. Este es el Disfraz 1, con estas patitas alargadas, y este es el Disfraz 2. La idea es simular este movimiento. Ok. Pero eso lo vamos a hacer a través de código. ¿Hasta aquí algún problema? No, profe. Ok. Sale, pues. Bien. Una vez teniendo eso, ahora vamos a utilizar una pieza clave. Esa pieza clave es, la vamos a obtener aquí de eventos, y vamos a sacar esta, que se llama el presionar. Esa tecla presionar la vamos a poner aquí, y checa qué es lo que va a pasar. ¿Te viste? Otra vez. Esta banderola de color verde me sirve para ejecutar el desplazamiento. Si yo la presiono otra vez, ve cómo surge el movimiento de los pies. Otra vez. ¿Ya viste? Pero sucede que a cada rato yo tengo que estar apretando la bandera verde para que se reproduzca el movimiento. Y eso no debe de ser. Para eso nos vamos a ayudar de una tecla especial que se llama repetir. Y esa tecla la vemos aquí en control. Aquí, esta que se dice repetir, la metemos acá, que englobe todos estos bloques, y al momento de engarzarla finalmente aquí, vamos a ejecutar la animación. Regreso mi personaje al inicio. Con una sola vez ahora en la bandera verde, checa. ¿Ya viste? Ya se está ejecutando el movimiento de los pies una y otra vez. Y va a llegar el momento en que todo este bucle, al repetirse 10 veces, hasta ahí el gatito pausa. Y 10 veces más o menos es a la mitad del escenario. Ahora, vamos a cambiar algunos atributos de los bloques. Por ejemplo, si le pongo aquí mover 10 pasos, lo puedo hacer con números menores. Por ejemplo, si le pongo 5 y 5, ya estoy editando este cambio. Si en esperar le pongo punto 3, y aquí punto 3, checa qué es lo que va a suceder. Pon mucha atención. El movimiento de los pies estamos viendo que es mucho más rápido, pero es una longitud mucho más corta. Ya no está llegando hasta acá. Ya llega aquí. O sea, está perfecto el movimiento, pero la longitud no es la deseable. Entonces puedo predeterminar que esos pasos se ejemplifiquen a 10 para que se los siga dando bastante largos. Y aparte, podemos indicar en la parte de arriba y tener la lógica que si todo esto se repite 10, para llegar hasta acá necesitamos otros 10. Por lo tanto, ponemos 20. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Ahí va el gatito. Ahí llegó al final del escenario. Ajá. Una vez que está aquí al final del escenario, ajá, ahora lo que tenemos que hacer es darle vuelta al personaje. Y darle vuelta al personaje implica que mire hacia el lado izquierdo. ¿Sale? Entonces, observa, para hacer eso, vamos a sacar de movimiento un objeto, un puzzle, que lleva este nombre. Se llama apuntar en dirección. Si lo suelto aquí, apuntar en dirección, sucede que va a estar en 90 grados mirando y para regresarlo le tengo que poner los menos 90. Es decir, que vire completamente a la izquierda. Aquí lo único que va a hacer el gato es nada más voltear el cuerpo. Voltear el cuerpo. No va a caminar porque no hay otros bloques en la parte inferior que produzcan esa animación. Solamente los tengo arriba para este primer elemento, para este primer desplazamiento. Vamos a ver qué es lo que sucede. Checa. Ahí va el gatito. Y llegando a la pared debe de girar. Ups. Giró, pero de cabeza. Y, digamos, sería ilógico tráeme el gato caminando pues de cabeza. ¿Verdad? O sea, que no sería congruente. ¿Cómo regreso el gato otra vez a su posición inicial? Para hacerlo tengo esta parte que se llama dirección. Si yo muevo esto en diferentes ángulos, observa cómo el objeto de trasfondo va teniendo diferente posición en ángulo. De tal manera que si lo quiero regresar a como estaba pues deben de estar esos 90 grados. Si no los puedo aplicar directamente los puedo escribir aquí. Por ejemplo, si lo dejo por acá le pongo 90 Enter automáticamente me lo sitúa en el ángulo correcto. Entonces de esa manera lo puedo volver a poner. ¿Y cómo entonces, maestro, podemos voltear el gato mirando siempre el regreso pero con los pies en el suelo? Con esto. Aquí. En vez de que gire de esta forma como lo estábamos viendo hace un momento ahora lo que vamos a hacer es nada más dar clic aquí en este objeto. Aquí. Con eso ya podemos voltear el gato de derecha a izquierda o de izquierda a derecha pero de manera horizontal. Vamos a ver qué es lo que sucede. Volvemos a ejecutar la animación. Ah, bueno. Ahí se está yendo un poquito. Vamos a pausarlo porque el ángulo desde un inicio no tiene 90 grados. Entonces vamos a ponerlo 90 grados. Ahí está. Si no, va a ir como que bajando escaleras. Va de nuevo. ahí va. Y ahí está. Perfecto. El gato gira y ya gira con los pies de cabeza. Ajá. Con los pies en la tierra. Ok. Ahí en el escenario. Entonces, eso es lo que queremos. Eso sí, para que después habilite el movimiento de regreso y llegue hasta acá. Y para habilitar el movimiento de regreso simplemente lo que hacemos es desplazar todo este componente un poquito hacia acá, aplicarle un duplicar, poner esto en la parte de abajo y empezar a correr. ¿Sale? Y ahí estamos viendo cómo la animación surge en automático y el objeto comienza a caminar. ¿Sale? Al terminar, pues se pretende que el objeto ahí, por ejemplo, bueno, pues ya camina un poquito más. Pero ahorita lo vamos a ejemplificar. Vamos a ponerlo aquí en 90 que vuelva a comenzar y aquí le ponemos un 90. ¿Por qué 90, profe? Para que termine así. Debe determinar el gato en esa posición. Vamos otra vez a iniciar todo el procedimiento y ya no va a haber opción. El gato va a funcionar. Ahí va el regreso. Y finalizamos dando vuelta al objeto. Y ahí quedó. Perfecto. Eso es lo que queremos. ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? Profe, ¿podría volver a repetir cómo es que voltee el gatito, por favor? Sí, para voltear el gatito es dando clic aquí en dirección. Si tú tienes esta opción en azul, te va a girar de cabeza. Pero si tú le das clic a esta del medio, gira, sí, pero nada más ahora se voltea horizontalmente. Ajá, con los pies ahí en el escenario. Va a ser esto. ¿Sale? Aquí en esta opción. ¿Sí vamos bien? Es lo único que necesita tener activado. Nada más. Dale clic acá y activa esta opción. Y con eso es más que suficiente. En el caso de acá de las animaciones, se los dejo a este nivel para que puedan ver detalles de cómo estar trabajando. Hasta ahí. No lo puedo hacer más. A ver. Sí, lo puedo hacer con F11. Ahí está. Y lo hago de este tamañito. Creo que ahí se ve un poquito mejor, ¿no? Ahí. Vamos a dejar el cafecito acá. Y bueno, ya regresamos, chavillos. ¿Qué tal? ¿Ya les quedó? Ya. Bien, entonces, muchachos. Bueno, ya después de ir por un cafecito, vamos a continuar. Profe, el mío no puede girar y ya le hice como usted nos mostró, pero no gira. Sí, 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 mira, estando aquí, dale clic aquí en dirección. Tú tienes esta opción de seguro activa. Si tú le pones así y gira, te va a hacer esto. Malo, eso no. Lo que debes hacer es darle clic aquí y ahí ya debe de girar, debe de hacer esto. A fuerzas, de ley. Así. ¿Sale? Si no está girando tampoco es porque nos falta esta. Apuntar en dirección. Primero viene toda esta secuencia, apuntar en dirección a menos 90 para que al momento que llegue aquí el gatito haga esto que son menos 90 y después viene repetir el movimiento y al final debe de estar este mismo pero con 90 grados. ¿Sale? Que a lo mejor es lo que te anda faltando por ahí. ¿Ok? Chécalo por favor. Sí, gracias. ¿De qué? Ok, bueno, continuamos. Ahora vamos a una faceta interesante. Nos vamos a la parte de disfraces. En disfraces ahora vamos aquí a cambiar nuestro objeto. Aquí ya vamos a poder interactuar de diferentes maneras. Vamos a empezar a cambiarle el color y añadirle unos dientes, una varita mágica, una capa y varias cosas. Primero voy a utilizar la tecla Zoom. La tecla Zoom es con Control y ruedita arriba o ruedita abajo. Ruedita del mouse. O puedo hacer uso de este, de este, ¿cómo se llama? De este icono. Este me ayuda a incrementar y este a decrementar el área de trabajo. ¿Sale? El nivel de Zoom. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí en la boca? Bueno, pues le vamos a hacer unos dientes. Vamos a hacer unos dientes de tal manera que surja aquí esta primera línea. Está muy, muy gruesa. Vamos a quitarla y vamos a escalarla a uno. De tal manera que viene un diente, otro por acá y otra línea aquí. Después, una línea así, una línea para acá y otra acá. Maestro, ¿cómo hace usted los dientes? Con esta herramienta. Con esta que tiene forma de diagonal. Así de simple. Uno, dos y tres. De nuevo, uno, dos y tres. Y por último, uno, dos y tres. Hasta ahí. Ya tengo toda la dentadura de arriba digamos del gatito y voy con la parte de abajo. ¿Sí? Vamos a dibujarla. De nuevo, clic por acá y vamos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres y finalmente este de por acá. ¿Sale? De esa manera ya tengo los dientes ahí puestos. Aquí se ven a nivel de zoom, pero acá estamos viendo en el escenario que aparecen un poquito más pequeños. ¿Sale? Ahí estamos haciéndole esos pequeños detalles al personaje. Ahora bien, una vez hecho esto podemos cambiar colores. ¿Cómo lo podemos hacer? Adelante, te escucho. Si lo pueden volver a repetir, es que se me apagó mi computadora. Ah, sí, nada más te digo cómo hacerlo con un dientecito. ¿Sale? Recuerda que se está grabando el video. No hay problema, el video se está grabando, ahí está. Por si tienen dudas, pues ya se lo subo entre hoy o mañana en la mañana más tarde. ¿Cómo hice los dientes? Con esta diagonal nada más fue el trazo uno, dos, y tres. Obviamente que los dientes necesitan estar pegados ahí a los labios para que se asemejen a eso, ¿no? Entonces, ahí lo tengo. Y ahí está. ¿Sale? Muy bien. Gracias. ¿No? ¿De qué? Ahora vamos a meterle los colores. ¿Cómo metemos los colores? Muy sencillo. Lo que vamos a hacer es con la tecla Shift vamos a dejarla presionada y vamos a marcar los dientes. ¿Sí? Ahí estoy dejando presionado Shift y estoy marcando con el botón izquierdo del mouse los dientes que hice hace un momento. ¿Sí? Profe, no sé cuál es Shift, dígame. Ah, ok. Va. La tecla Shift, aquí lo vamos a poner con teclado virtual. La tecla Shift es esta. No dice Mayus, pero tiene algo de similitud con esta tecla debajo del bloque mayúsculo. Es una tecla que tiene una flecha hacia arriba, solamente una flechita hacia arriba. Esta es Shift. También de este lado, estas dos teclas en tu máquina aparece una larguita como esta que ocupa estas dos teclitas. Esa también es Shift que también tiene la misma flechita hacia arriba. Cualquiera de las dos teclas es correcta para mantenerla presionada y seleccionar objetos aquí en Scratch. ¿Sí? A ver, vamos a hacerlo otra vez. Hago un clic en un diente, presiono Shift, lo dejo presionado y empiezo a clicar. Uno, dos, con mucho cuidado, quito esto de acá arriba. No, nada más los puros dientes deben de estar así en azul. Tres, cuatro, cinco y seis. Ahí está. Todos los dientes ahí presionados. ¿Qué es lo que voy a hacer? Agrupar. Doy clic aquí en Agrupar y cuando agrupo me va a permitir desplazar los dientes todos completos a cualquier posición. ¿Sí? Eso es lo que me permite la opción Agrupar. Si yo quisiera agruparlo con la boca, entonces manteniendo Shift le doy un clic al contorno de la boca y lo agrupo incluso con la cara. Pero sucede que la cara está agrupada toda completa. ¿Sí? Es decir, este, todos los objetos que se están marcando aquí, ajá, aparecen de color azul al momento de dar clic aquí en el contorno de la boca. ¿Ok? Y la idea no es esa, no es cambiar el contorno de todo el objeto, solamente de la boca y dientes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Doy un clic a la cara y con este desagrupo. Uno y dos. Ahí está. Doy un clic afuera y entonces ahora sí va a pasar eso. Un clic en la boca y ahora sí me está marcando nada más la boca. Selecciono los dientes que anteriormente estaban ya agrupados y entonces tanto el contorno de la boca con los dientes lo agrupo otra vez. Y ya quedó. De esa manera, ahora sí desplazo este objeto, se mueve con todo y su boca. ¿Sone? Control Z para deshacer cambios. Una vez puesto eso, ahora sí tengo la oportunidad de poner contorno, ahí, color al contorno. Con esta herramienta puedo jugar un poquito con los colores de tal manera que si lo quiero de ese color bajo un poquito la tonalidad y el brillo también lo puedo bajar para ver qué es lo que más me conviene. ¿Sí? Ahí puedo jugar con los colores de arriba a abajo. Si lo dejo así y le pongo un clic en cualquier lado, observa que toda la boca ya tiene ese color rojo que inmediatamente se traduce también en el escenario. ¿Dudas hasta ahí, chicos? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ok. Sale. Inmediatamente después que ya hicimos esto, ahora vamos con los ojos. Como ya desalupamos la cara, marcamos con Shift uno y dos. Vamos a cambiar los glóbulos que, bueno, estas cositas blancas que tenemos, los globulares, por algún color. Para eso, aquí tengo la herramienta relleno. Y de relleno también tengo la opción de poner un color o tengo la opción de mezclar dos colores, de forma vertical o de forma horizontal. Ya depende mucho de cómo nosotros quisiéramos abordar el tema. Vamos a tratar de ponerlo un poco azul, este. Vamos a seleccionar y ponerlo un poquito, algo así. Y este sí azul, pero bueno, vamos a hacerlo un poco más aqua. Ahí está. Y ahí quedó. ¿Vale? Entonces, de esa manera estoy difuminando un poquito el color naranja. Está aquí. Es esta partecita que la puedo hacer un poco más nítida. con el color azul que está de este lado. ¿Vale? Si le doy un clic afuera, veo los cambios directos. En la parte del iris también puedo seleccionar los dos. Le aplico un color, por ejemplo, verde. Ahí está. Un poquito más oscuros para que se denoten. Ahí está. Si no me gusta el verde, puedo cambiar café. Cualquiera que tú gustes. Ahí está. ¿Ok? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? Adelante de una vez. ¿Son buenas? Díganme, ¿voy bien? ¿Voy mal? ¿Me regreso? Se pretende que ustedes del otro lado de pantalla lo estén haciendo. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sale. Bien, ahora, ya que cambiamos esto y demás, también podemos cambiar el fondo de la boca. Por ejemplo, si lo selecciono y aplico un relleno de dos colores, checa cómo los vamos a poder modificar. Aquí también más o menos trato de agarrar este color. Aquí, en esa posición. y de este color vamos a agarrar un rojo donde se pueda difuminar un poquito así. Ahí está. ¿Sale? muy bien. Y ya lo tenemos así. Un poquito más para acá. Ahí está. Clic. Y ya veo ahí entonces el fondo de la boca. Sale del personaje. Si quisiera cambiar colores, por supuesto, los puedes hacer las veces que tú quieras. Puedes seleccionar el contorno de la boca y si no te gustó lo puedes manejar completamente en negro. ¿Vale? Y ahí está otro cambio. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es colocar un aditamento, ¿verdad? un objeto que va a provenir de algunas de las herramientas que ya están predefinidas. Para hacer eso nos vamos a ir aquí. Este que se llama escoger un disfraz. Si le damos clic ahí y nos vamos a la lupa, vamos a poder observar los diferentes personajes, objetos que ya están predefinidos por la aplicación. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es dirigirnos a Fantasía y en Fantasía nos vamos a ir abajo donde dice Wands que es Varita Mágica. Le damos un clic ahí y vamos a ver que se crea otro elemento. Un elemento que acabamos de sacar de la biblioteca de objetos donde la idea es primeramente agruparlo una vez que ya está todo agrupado lo copiamos y lo pasamos al disfraz 2. Es decir, copiamos y pegamos. Control C Control V lo adecuamos en tamaño y lo ponemos en esta posición. ¿Ok? ¿Dudas de poner la varita mágica ahí? Sí, profesor, yo tengo duda, no recuerdo. No tienes idea de cómo. Pongan atención. A ver, va de nuevo. Me fui aquí al gatito, aquí abajito, escoger disfraz. Me voy a la lupa, clic ahí. Van a aparecer una serie de categorías. La categoría donde sale es aquí en Fantasía, aunque aquí en todos puedo verla. Nada más es cuestión de desplazarme sobre todo esto y buscarla, pero es mucho. Entonces, mejor irme a Fantasía y en Fantasía si me desplazo hacia abajo, aquí estoy viendo Once. Cuando vea esta varita mágica que aparece en un tercer disfraz, selecciono, agrupo y ya que está agrupado, lo copio o lo corto como gustes, Control-X, cortar, quito ya este, este, como se llama, este escenario en blanco, que ya no me sirve y lo pego aquí. De tal manera que nada más le das la posición y le das la dirección, el tamaño tal cual como se está viendo acá. ¿Vale? ¿Ok? Bien. Hasta ahí ya tenemos el personaje con la varita mágica. ¿Ok? Bien. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Algo en especial? Ah, que yo ya lo hice nada más que ahora no sé cómo rotarla. Ah, pues rotarla es acá abajo, mira. Si ves esta pequeña flecha azul, eso nos sirve para rotarla. Ahí está. ¿Bien? Muy bien. Ahora vamos a colocarle un segundo objeto, un sombrero. Para el sombrero nos vamos, clic aquí en símbolo de más, nos vamos aquí en la lupa y hay que manejar aquí ya el idioma inglés. Obviamente lo puedo buscar, pero pues es mejor encontrarlo ya directamente con el nombre. Y en buscar escribimos la palabra hat. Hat en español es sombrero. Si le ponemos clic aquí puedes añadir tú el que tú quieras. Pero si le ponemos este tendríamos nosotros que primeramente agruparlo para poderlo desplazar todo completo. Si no lo agrupo checa lo que sucede. Cuando tú lo copies y lo pegues al desplazarlo vas a hacer esto. Todas las piezas están solamente sobrepuestas. Entonces lo que queremos hacer primeramente es antes de todo ello agruparlo cortarlo con control X quito este escenario en blanco y lo pego. Entonces al momento de desplazarlo pues ahí tenemos todo el sombrero en esta posición. Ahí está. ¿Ven? Una vez que tengamos entonces eso nos vamos a esta parte aumentamos un poquito el zoom y vamos a enseñarte a ponerle unas cejas. Entonces le ponemos aquí un clic ¿verdad? Hacemos esta línea y con esta herramienta ponemos un poquito esto hacia abajo y esta que es muy similar a la de acá que es mover esta herramienta me permite deformar de tal forma que si yo le hago un clic aquí y sin dejarlo de soltar subo un poquito con el botón izquierdo ahí tengo la ceja que acabo de hacer. ¿Vale? Vuelvo a hacerlo de este lado ¿Qué fue lo primero que hice? Hice una línea horizontal después con esta herramienta de deformar hago clic para acá ahí un clic hacia arriba y con esta la voy a mover y ahí queda ¿Vale? Ya si tú le quieres hacer algo ya sumamente más especializado bueno le puedes poner unas pequeñas pestañitas ya no son cejas ahora son pestañas ¿Vale? Ahí está y en vez de tener gato pues ya tengo gatita ¿Ok? Entonces observa ahí están los pequeños detalles que aparecen en el escenario Muy bien y con eso ya estamos casi casi por finalizar nuestro personaje ¿Ok? Ahora hubo una pregunta el día martes porque el lunes ya ven que no nos vimos nosotros el lunes fue un día festivo para todos del cual pues bueno esperemos que hayan disfrutado de su día y aquí la cosa es que me decía maestro ¿Podemos colocar imágenes provenientes de internet? O sea aquellas que no estén aquí en la biblioteca o sea estas sabemos que hay algunas pero si queremos colocar algunas otras ilustraciones o imágenes ¿se puede hacer? Sí, claro por supuesto que sí y esto sería de la siguiente manera pon atención tendría primero que abrir una nueva pestaña una nueva paginita segundo punto una vez hecho eso voy a buscar la ilustración le voy a poner capa capa animada le voy aquí imágenes y veo que aparecen ahí muchas opciones puede estar esta esta de acá arriba hay muchas 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 de las cuales puedo trabajar por ejemplo esta vamos a trabajar con esta primeramente lo que voy a hacer es guardar la imagen puedes guardar la imagen directamente en el PC o también puedes copiar la imagen abrir el programa Paint y pegarla ahí ¿sale? de tal manera que nada más esté la ilustración que necesitamos estando ahí la vas a guardar y la guardas como capa ¿no? ahí está la guardas ahí ¿dónde? pues en imágenes o en algún lugar donde tú sepas donde la estás almacenando cierras el programita y hay una página en especial que se llama así simplemente le pones quitar quitar este fondo fondo a una imagen o el fondo blanco de una imagen y aparece muchas herramientas en línea por ejemplo hay esta que se llama eliminar fondo blanco de una imagen herramienta gratuita que si le ponemos clic esta es la que les voy a poner de una vez para que la tengan acá en su sala virtual por si alguien gusta quitarle efecto de fondo blanco o cualquier fondo que tenga la figura para ponerlo en su scratch pues de una vez aquí se las comparto ¿sale? ahí está ahí se los dejo ya se los guarde ¿ok? ahí está y entonces bueno llegando aquí a este punto lo que debo de hacer es seleccionar la imagen que descargué hace un momento y guardé en el pen que es esta la abro ahí está y le vamos a quitar esto ¿cómo? simplemente le pones eliminar VG blanca background blanco y ahí está aparece aquí pero bueno todo esto en teoría ya no debe de existir descargo la imagen la guardo como capa sin fondo ahí está y en scratch lo que hago es meter el objeto ¿cómo lo hago? me voy aquí de nuevo a escoger disfraz me voy acá arriba donde dice subir disfraz y me voy al que dice capa sin fondo le pongo abrir y ahí tengo el objeto le pongo convertir a vector y ahí está ¿sale? en teoría no tiene que existir ese fondo ok pero bueno ahí está ¿por qué no debe de existir en teoría? porque bueno se supone que a lo mejor tiene otro tipo de extensión pero bueno nada más sería cuestión de borrarlo poco a poquito vamos a borrar aquí vamos a seleccionar el objeto lo cortamos clic acá y lo pegamos ok al momento de pegarlo pues este oh espérame permíteme tengo problemas con el internet deja vuelvo a recargar ahí está bien vámonos al tema de disfraces vamos a cargar otra vez nuestra imagen ahí está cambiamos a vectores cortamos nos vamos aquí lo pegamos y lo hacemos poco más pequeñito al momento de hacerlo pequeñito lo único que hacemos es enviarlo a fondo y al momento de enviarlo a fondo checa ahí va a aparecer algo como esto es cuestión de ponerlo bien en la posición deseable y ahí está aquí lo único aquí lo único que se ve esta parte que desgraciadamente no debe de estar pero sería cuestión de hacer exactamente lo mismo y de ubicarlo con otra capa y sí sí funciona ahorita se los muestro y sí sí funciona no te trae este fondo gris que estábamos viendo de tal manera que ya que está así tu objeto pues bueno si le pones el efecto de caminar pues checa aparece algo por ahí interesante cada vez que va caminando va intercambiando algunos materiales que no están en el otro fotograma ya viste entonces lo que tenemos que hacer es precisamente tanto un un disfraz como el otro los tenemos que ir cambiando completamente ok los tenemos que ir modificando observa este no tiene nada y este sí tiene ya disfraces tiene aditamentos entonces vamos a quitar este y pues hay que hay que ponérselos también a este ¿cómo se lo hacemos? pues directo tendríamos nosotros que copiar pegar y ajustar es lo único que tenemos que hacer copiar pegar y ajustar de la misma manera la boquita la copio la pego y nada más la superpongo y checa ya tengo ahí el cambio completo ya no necesito de nuevo estar cambiando otra vez los objetos por segunda ocasión ya nada más es copiar y pegar aquí los ojos los tengo por separado entonces agrupo con la tecla shift voy agrupando copio y pego y ahí están los ojos y nada más los superpongo se acabó me voy de nuevo acá voy con el tema de las de las pestañas con shift voy seleccionando uno por uno línea por línea también acá poco a poquito hasta ahí agrupo copio me paso para acá y se las pego nada más lo ajusto ahí está de la misma manera tendría que hacerlo con la parte de la capa y la varita mágica entonces vamos primero con la varita mágica copio pego ahí está la ajusto de tal manera que no choque con el mentón del muñequito ahí está y voy ahora por la capa copio y pego una vez que ya está ahí copiado y pegadito pues nada más este me resta perdón a ver si no lo modifico lo copio otra vez ahí está ya está lo envío detrás de fondo o a fondo y ahí lo tengo ya entonces ahora sí si surge la animación checa cómo va a suceder la animación ahí está ya el objeto con la capa con todos los aditamentos donde nada más se está viendo el desplazamiento ahí de la varita mágica arriba y hacia abajo checa que al momento de chocar al final con la pared el objeto retorna a su lugar de origen hasta ahí alguna duda alguna pregunta comentarios finales por favor nada todo bien ok si todo bien sale pues chicos bien entonces bueno continuamos ya que tengamos esto aquí con el escenario en blanco bueno pues nada más nos falta eso ponerle un escenario y vamos a inyectarle un audio con un pequeño mensaje sencillo para poder insertar el el fondo de aquí del escenario lo hacemos con este ícono elige un fondo me voy a la lupa y tenemos aquí varias opciones de tal manera que si ponemos este de círculos ajá ya tenemos ese fondo y hace el mismo procedimiento si no pues hay varios hay algunos otros por ejemplo este de playa si estaría caminando el objeto y lo único que tendría que añadirle en código para escuchar un breve sonido del objeto del cat sería irnos aquí a sonidos y reproducir este audio checa ok ese audio puede tener diferentes transformaciones si le pongo un clic aquí va a sonar más rápido y así sucesivamente si le pongo robotizado si le pongo este que se llama más suave ok y todos esos cambios tal cual como se le esté moviendo repercuten directamente en la calidad del audio si yo quiero deshacer los cambios recuerda que los puedes hacer aquí para dejar el normal ok ahora lo que tengo que hacer es inyectárselo acá entonces me voy a código me voy a sonido y lo que hago es simplemente irme a la opción que dice tocar sonido con miau aquí tocar sonido miau tocar ese sonido y en apariencia que diga un hola y le puedo agregar alumnos del grupo 300 que somos 53 ok creo que si no somos 353 vale entonces ahí está si somos 353 entonces ahí va a estar y de tal manera que va a surgir así la animación ahí está el desplazamiento te digo esa parte de fondo se puede quitar escogiendo otra imagen y haciendo el mismo proceso ahí va regresando y finaliza con el miau y ahí está sale con el texto ok estando hasta aquí ya tienes listo este proyecto este prototipo ya lo tienes terminado lo único que hace falta nada más es irme a archivo guardar aquí guardar ahora le doy un clic y ya se está guardando mi proyecto de este lado sale ya si yo quiero ver que fue lo que guardé tendría que irme aquí a esta punta de flecha irme a la sección de mis cosas y aquí está el primer proyecto que hice con el maestro ok lo único que ahora tendría que hacer ya que lo guardé ahora tendría que compartírselo a él para que en algún momento dado en el transcurso de esta semana al terminar la otra actividad que en un momento más vamos a platicar que es esta de acá abajo se tiene que hacer vale se tienen que entregar ojo tres cosas se tienen que entregar ese proyecto que ya terminamos se tiene que realizar en teoría este documento que va a aparecer ahorita aquí déjenlo recargo otra vez acá aquí y acá la teoría nada más obedece a cosas muy sencillitas que van ustedes a investigar en la red o pueden ustedes checar por el tutorial que les di que es el número de cada uno de estos componentes ok donde está el escenario el grupo de puzles o lo que viene siendo las fichas del rompecabezas las categorías de los movimientos de la animación esto así se llama categorías de animación ajá los menús el personaje o los personajes que tengamos si etcétera todo esto ustedes lo van a tener que investigar y los nombres van a ir aquí una vez que tengan esto nada más es la pura teoría que se les está solicitando ni más ni menos nada más yo recomiendo que cuando hagan ustedes la entrega lo que tienen que hacer es quitar esto o sea ustedes lo descargan lo hacen pero lo borran de la entrega del profesor si tienen que borrarlo para que no me entreguen algo en blanco es mejor que me entreguen algo elaborado de acuerdo a la descarga y a su investigación que se vea aquí un documento en blanco porque si no pues bueno nada más saturamos de muchos archivos al docente y hay veces que pues no no podemos de repente estar dándonos como que el tiempo y de ver cuál es el bueno cuál fue el que hizo el que no hizo etcétera entonces el documento que aparezca aquí descarguenlo háganlo y vuelvenlo a subir pero ya bien terminadito ok una vez que ya ustedes hayan elaborado esa parte se les va a pedir que entonces realicen nada más la pura parte práctica que es esto esto de aquí es la tabla de especificaciones que les dice paso a paso cómo realizar un segundo proyecto para que se anime un pequeño fantasmita ese fantasmita tiene que hacer el recorrido de este pequeño escenario de inicio a fin de ida y vuelta pero ahora todo su cuerpo tiene que cambiar de color ¿sale? tiene que haber algunos editamentos por ahí pero si tiene que cambiar de color ¿vale? para lograrlo hacer hay que leer y hay que amalgamar completamente estas piezas de puzzle para que pueda dotarse de animación a ese objeto ¿ok? y no olviden de una pequeña reflexión al final va a haber esa pequeña reflexión que el usuario tiene que colocar dependiendo de qué tan bien o qué tan mal estuvo su experiencia ¿ok? sale esa es la tarea que van a hacer ustedes por lo tanto son tres cosas repito este proyecto el que ya hicimos juntos y esto de acá que es la teoría ¿sale? bien por último y para terminar lo último que me queda es cómo se lo vamos a compartir al maestro de la siguiente manera le damos click aquí para ver adentro el ver adentro implica cargar el archivo nos esperamos unos segunditos y vas a poder ver este botón naranja al darle click a ese botón naranja te va a aparecer esta imagen donde podemos ya reproducir cómo es que quedó tu animación con esta banderola verde y con este podemos pararlo y este es el link que tú vas a copiar aquí aparece un botón en azul seleccionas esto lo copias con control c o simplemente le pones copy link ya está ahí copiado y lo vas a pegar aquí cuando hagas tu entrega ya ves que cuando le das click aquí aparece tu tu nombre etcétera completo aquí está tu entrega por suponer la de teoría de este lado hay unos botones que al momento de empezar a aventarle archivos al maestro por aquí por aquí por aquí hay un botón que dice subir archivos y si le pones un click aparece archivos de google drive archivos del pc vínculo o videos de youtube entre otras entonces tú me los vas a subir esos dos como vínculos tanto este ejercicio como el que te estoy proponiendo en la parte de abajo ¿son bien? dudas hasta ahí chicos preguntas el fondo del gato lo podemos hacer como nosotros queramos si por supuesto así es con el que gustan ok alguna otra duda a mí no me aparece el botón naranja que dijo el botón naranja está acá o sea si no te aparece es porque a lo mejor ya está así aparece aquí en azul ajá y no lo no lo puedes este no lo puedes compartir entonces lo que yo recomiendo es que te salgas de acá yéndote a mis cosas de mis cosas le digas no compartir y de nuevo ver dentro ajá y al momento de ver dentro ahora sí ya te va a cargar y te va a aparecer ese botón naranja aquí está mira al momento de dar un clic ahora sí ya te aparece la forma de copiar enlace ok sale hecho pues esto sería todo chavos nos veríamos la próxima semana para ver cómo les quedaron sus proyectos esperando que les quede lo mejor posible sale nada más pasamos asistencia y esto sería todo 3 5 3 muy bien quién es su tutor chavos o no tienen tutor o no saben es el de química es el y quién es el de química Juan Antonio o algo así y qué onda ya habló con ustedes de por qué tanta situación de de deserción o bueno no de deserción pero sí por qué tan baja calificación qué les han dicho que conste que esto es de la clase pasada que muy poca gente pues se ha presentado no pero bueno esperemos que en el corte dos pues surja mejor las cosas porque híjole si si andamos muy muy mal con este grupillo pero bueno cada quien sale chicos pues vamos Alvarado andas por ahí no Ángeles Becerril Calva Carlos Chavarín Chávez Martínez presente ok gracias Cuellar Barbosa García León Gaspar González Pérez aquí estoy gracias Gobea Gutiérrez Rosas Hernández Vázquez Ibarra presente ok López Meléndez Martín disculpa maestra a mí no me nombró quién eres yo creo que es lo segundo cómo te llaman García León ok ya estás sin problema López Meléndez Omar Martínez Castañeda Martínez Corona Medina Montesinos Montesinos Mora Morín presente Guadalupe ¿verdad? ¿Sí? Mora Ah, ok, Briseida. Muy bien, Guadalupe, Morales, Nazario, Ortega Justo, Ortiz Ortega, Ortiz Santana, Santa, perdón, Iris, ¿no? Pacheco Palma, Pérez Álvarez, Reyes Meneses, Rivas Serrano, Rodríguez Pizaña, Ruiz Reynoso, Sánchez Arelio, Sánchez Nazario, presente. Muy bien, Vázquez García. Presente. Gracias. Vázquez Iturbe. Vera Fierros y Vera Rosales. Ok, pues bueno, eso sería todo chicos, agradezco la participación y nos veríamos la siguiente sesión. Ok, bueno, nos vemos chicos, gracias.